Amigos, continuamos hoy viernes aquí en el Show Más Perrón. ¡El show de los brindis! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pase, pase. Vengo desesperada buscando al padre. Es que el padre no está. ¿No está aquí? ¿Alguno de ustedes no es sacerdote? No, es cerdote, pero no sar. Sí, bueno, soy cerdote. ¿Es usted cerdote? No, pero no lo quiero para hacer un guisadito. No, no, no. Quiero nada más que... ¿No es usted monaguillo? Sí, se me hace que yo pueda ser monaguillo. Bueno, usted entonces haga el monaguillo y usted con esa cara que tiene, no la desperdicie. Ayúdeme, haga el papel del padre. Le vamos a poner la sotana. No, te voy a azotar en el piso. ¿Cuál es su nombre, perdón? Yo soy Chabelita, la peor de las pecadoras. Pero no, ¿cómo puede ser posible? Usted soy como una... Me recuerda mucho a mi señora madre, a mi abuelita, así muy, muy reencontrada. Pero ellas no eran pecadoras. No, y usted, pero ¿por qué no va a ser pecadora? No entiendo. Porque yo sí, porque yo soy de lo peor. El demonio del mediodía constantemente. Me va y me tienta con las tentaciones. ¿Cuáles tentaciones, Chabelita? De la carne. ¿La carne? ¿Ve usted el golpe que traigo aquí? ¿Qué le pasó? Esto que sus azoradas pupilas contemplan son resabios de una prolongada ordanía donde estuvieron presentes la lujuria y la concupiscencia. No, no le puedo creer eso. Es incapaz usted. No, yo soy de lo peor porque ayer salí yo de la vida y me topé con un ser perverso que usted conoce, se llama Serapio Rea, ¿se acuerda de Serapio? Sí, me suena, me suena. ¿Le suena? Me suena. Pues a mí casi, casi que lo hizo porque, mire, yo me iba caminando y se me acercó y me dijo, Chabelita, yo sé que a ti te gusta jugar con una de plástico, pero para hacerte feliz, aquí te tengo esta de cuerito. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a tratar así una dama? Pero me lo dijo mientras la acariciaba, pero casi descaradamente. Yo me preguntaba, ¿cómo es que él sabe que yo tengo una de plástico en mi recama? ¿Usted tiene una de plástico? ¿Qué pasó? Oiga, no, no puede ser posible, ¿cómo va a ser eso? Es que yo soy de lo peor. No, Chabelita. Y se me acercó, me la puso en la mano, se la han puesto a usted en la mano. No, no, a mí no, fíjese que a mí no, no. Se le sentía rasposa, pero firme. La mía está suavecita, pero aguada y pachicha. Ay, Chabelita, por favor, no puedo decir eso. Estamos en televisión. Estamos al aire en vivo en televisión. Se dijo, es que me dijo, me dijo el hombre con los ojos llenos de lascivia y de concupiscencia, Chabelita, ¿a qué no me la paras? Creo que no podemos poner eso en televisión, Chabelita, por favor. Estamos al aire en un programa nacional. Quedé toda golpeada porque todo el tiempo estuve tratando de evitar que la metiera y logré pararle todos los penaltis que me quiso meter con su balón de cuero de fútbol. Espéreme, 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 espéreme. ¿Está hablando usted de un balón de fútbol? Sí, pues usted que me entendió. No, Chabelita, ¿sabe qué? Mejor ni le pregunte lo que yo entendí porque mi mente estaba por allá por el drenaje. Chabelita, por favor, entonces, la persona de la que usted habla le pegó con el balón de fútbol. Sí, la pelota. Yo por eso le preguntaba si se la habían puesto en la mano a usted. Me dijo que ¿a poco nunca se la han puesto en la mano? No, sí, el balón, la pelota de fútbol, sí, claro. ¿Verdad que es de cuero rasposo? Sí, 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 es de cuero. Lo que yo tengo no es, la mía es de plástico, está pachicha porque le falta aire. Entiende, entiende, Chabelita, ahora sí. Qué bueno, qué bueno que ya nos vamos entendiendo, Chabelita. Bueno, ¿y qué hace usted aquí? Pues nada más quiero que me digas si es pecado que le paren a uno los penaltis o no. No, claro que no es pecado, es parte del juego, es parte del juego. No se preocupe, usted está en todo lo correcto, no hizo nada malo absolutamente. Es una santa, Chabelita. Es más, si yo de repente fuera un sacerdote ya lo hubiera absuelto de todos sus pecados, Chabelita. Menos mal que no me agarró con el libro al librazo. No, es que lo único, tenemos la chontarología, pero se la llevó el Pepito. ¿Quién es el Pepito? Es un muchacho bien precoz. Es un muchacho muy precoz. ¿Es amigo de Donald Trump? No, al contrario, es todo. Es enemigo, no lo queremos nosotros. ¿A Pepito? No, al Donald Trump. Sí, no, no se preocupe, Chabelita. ¿Cómo es verdaderamente como el demonio del mediodía, pero más peor? Más peor. Más peor. Es de lo peor que hay. Chabelita, ¿pero cómo es que llega hasta aquí, Chabelita? Es que yo vengo a confesarme a Dallas. Vengo a Dallas. Gracias porque me confieses. Ah, aquí a la ciudad de Dallas. Sí. Metroplex. Ok, perfecto. Sí, voy a estar ahí en un lugar mañana viernes. Hoy viernes, hoy es viernes, Chabelita. Hoy es viernes. ¡Ah! Hoy es viernes, por favor. Hoy es viernes, Chabelita. Yo estoy borracha de tanto pecado. Oiga, Chabelita, pues ya se le va a hacer tarde porque estamos a cuatro horas de Dallas, ¿eh? Usted. No, no, a cuatro horas de la ciudad de Dallas. Perdón, a cuatro horas de la ciudad de Dallas. Exacto. Sí, hay que rellenarlo para el Día de Acción de Gracias. Ya está. El tápulo. Turquí es nada más su apodo, es Caraturquí completo. Sí, Caraturquí, pero no. Pero está tan hermoso. Sí, ya sabe. Es una artesanía. Estamos a la orden, Chabelita. Gracias, Chabelita. Chabelita, ¿y con quién vino? Yo sola. Vino sola. Vine sola. No la acompaña nadie. ¿Me va a hacer el favor de confesarme a algún hombre que esté ahí entre la gente que va a ir a la confesión? Yo me imagino que no va a faltar un hombre que sea capaz de ayudarle a usted a sus pecados, Chabelita. Todos los hombres me quieren ayudar. Todos. Pero a pecar. No, no, Chabelita, ¿cómo cree? En la ciudad de Dallas, en Houston. Son muy respetuosos. Sí. La quieren, la estiman, la aprecian. ¿Ya? Son de lo peor. Mire, le voy a decir, viernes, en Dallas, sábado en Houston, en la casa del cabrito. Sí, 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 la ubicamos. Sí. Una función a las ocho de la noche en un lugar que se llama Sima. La Sima. La Sima Bar. Sí, de ahí corrieron a mi compadre. De ahí lo corrieron. Sí, sí, sí. Por malo. Se comió todos los tacos. Sí, se le notan los cachetitos. Sí, 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 mire. Y luego en la noche, bueno, a las diez de la noche en el Sima Bar. Y a las doce de la noche en la casa del cabrito. Y el domingo a las ocho de la noche en la casa del cabrito también. Ay, mucha chamba. Ay, en Houston, ahí voy a estar. Para invitar a toda la gente, a todas mis amigas de la cofradía del Sirio Garapiñado, de la Vela Perpetua, las de la Santa Rodilla Ensangrentada y las del Vero Rasgado. Las que nunca acaban de llegar son las vírgenes del centro. ¿Quién sabe dónde andan? Sí, no, ya me imagino dónde andarán. Pues acompañen a Chabelita, por favor. No la dejen sola. Es pecadora y necesita que le ayuden. Así que visiten en la casa del cabrito y en la Sima, por favor. Claro que sí, que vayan a divertirse. Sí, vénganse a Dallas. Bueno, a la ciudad de Dallas, al Metroplex, por favor. Sí. Bueno, ya me voy. Voy a buscar a la arcaláctriz que me interpreta. Dígale, Chabelita. Ay, no se moleste, caballero. Sí, por favor, Turquía. Creo que ahí está alguien buscándola. Por favor, ve con ella y la traes. Es increíble. Cómo causa uno tentaciones, ¿verdad? Por favor.